Volemos, volemos, y sí, vení, vení, porque mirá lo que tengo acá, tengo el último iPhone y vos también lo podés tener. Y por supuesto lo tenés que conseguir en modo iPhone en sus dos direcciones, en Alta Córdoba y en el Cerro de las Rosas, y además de tener tu nuevo equipo, si vos ya tenés tu iPhone, podés ir ahí a repararlo porque los chicos cuentan con laboratorio de reparación propio, además tienen las mejores carcasas, accesorios, los últimos Airpads, así que no dudes en ir a modo iPhone y por supuesto comenzás a irlos. Ahora sí chicos, seguimos con ustedes. Excelente, Ibi, seguí a modo iPhone que tiene los mejores precios, todo lo vas a conseguir ahí, nosotros estamos con los muchachos que la rompieron toda en el cierre y ahora el cierre triunfante. Por favor, tienen que cerrar sí o sí. Chicos, me quedé enamorada de lo que hicieron recién, tengo que decirlo porque no tuvimos tiempo. Me vengo por acá, por esta cámara. Conténos, Fran, es como una cosa media gospeleada, soul, tremendo. Tiene, yo lo pensé el tema con muchas voces de coro, de los negros, gospel. Bien, bien, bien armado con muchas voces y como si lo cantaran en la iglesia, tipo bailando, viste como son los que están todos con los... Sí, play for change. Oh Jesus, oh Jesus. Sí, 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 sí. Acá no tenés cantos, pero tenés, viste, la túnica y las palmas y las palmas. Hay que decir que por más que el tema sea en inglés, el tema es de ellos. O sea, entre los tres leo, compusieron la letra, la música, ¿cómo fue? Entre todos. Bien, claro. Me gusta. Bueno, está buenísimo y salió un tema espectacular. Algunos pensaban en inglés, pero están haciendo cover. No, 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 es tema propio. ¿Cuántos temas más o menos ya tienen ahí para lanzar el disco? Siete, ocho temas. Siete, ocho temas. O sea, un EP puede salir. Un EP puede salir tranquilamente. Dos EP pueden salir de ocho. Bien. Dos EP, dos EP de cuatro temas. Tranqui. Y, bueno, para que los sigan conociendo, para que los sigan escuchando, ¿dónde los encuentran? Plataformas, Instagram. Nos pueden seguir en ancona.rock. Lo encontrás al Tommy, Tommy Manasero, con Y. Fran Martínez, oficial yo. Y Lauti Benedetti. Muy bien. Perfecto. Qué bárbaro. Perdón. ¿Alguna fechita que tengan para noviembre, para fin de mes? ¿Algo de quién es que contarnos? Actualmente estamos, yo estoy, bueno, personalmente estoy muy enfocado en el final de mi carrera. Estudio de locución en el Colegio de Unitario de Periodismo. Vamos al Colegio. Vamos al Colegio. Vamos al Colegio. Vamos al Colegio. Así que, con suerte en diciembre me recibo. Bien. Vuelvo a la vida. Claro, vuelvo a la vida y volvemos a la banda, seguro. Perfecto. Muy bien, muy bien. Acá los compañeros también. Y los chicos. Estamos a fútbol con la Facu. Sí, yo estoy terminando ya el segundo año de comunicación social. Bien. Eh, colega. Bien, ahí, colega. Esa. Perfecto. Bien, ahí, compañero. Qué lindo cruzarte por algún pasillo de algún estudio. Guarda. De televisión. Bien, comunicación. Matías, por favor. Guarda los cuantillos. A ver, la comunicación y por allá ya nos fuimos al letrado. La OT. Mirá, yo nada que ver a estos dos de acá. Yo abogacía. Bien. De hecho, ya estoy terminando el tercer año. Pero hace falta alguien en una banda, ¿no? Bien, 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 bien. Sí, bueno, bien. El que mantiene el equilibrio. Sí, el que va a manejar los contratos. ¿Me entendés? El cuervo. El cuervo siempre hace falta. El cuervo y México hace falta. Claro, por eso se armó Ancona que estuvieron con nosotros en la noche del show. Le agradecemos. Van a hacer el cierre ahora. Por favor, ¿por qué cerramos, chicos? Vamos a cerrar, obviamente, con otro tema de Ancona. Este es en español. Se llama Loco. Me muero por escucharlos. Tremendo. Nosotros nos reencontramos mañana en la familia, como siempre, a la medianoche, en esto que es... La noche del show. Hasta luego, chau. Loco. Ancona. No sé qué veces que actúo como si estuviera loco, pero no loco más. La gente habla y habla y mal y siempre me pone de enfoque. No sé por qué me juzgan todos, paren un poco. No sé por qué me juzgan todos, paren un poco. No sé por qué me juzgan todos, paren un poco. No sé por qué me juzgan todos, paren un poco. No sé por qué me juzgan todos, paren un poco. No sé por qué me juzgan todos, paren un poco. No sé por qué me juzgan todos, paren y que me juzgan todos. Yo sé que me comporto diferente, eso no lo noto, pero vos no estás. Quieren borrarme y cambiar todo lo que ven en mi rato. No sé por qué me juzgan todos, amen un poco No sé cómo es que hacen todos en eso poco No intentes entenderme, porque no puedo parar No intentes entenderme, porque no puedo, puedo No intentes entenderme, porque no puedo parar No intentes entenderme Porque no puedo parar ¡Bravo!